No, no, no Bien, no, no Bien, bien, bien Bien, bien Técnicamente Le dio la jugada Le dio la jugada ¿Para qué poner a Flores adelante si vamos a estar metidos atrás? Se la vamos a lanzar, lo vamos a sobar Le dio la jugada No le vienen a hacer camisa a nadie Creo lo de Uruguayo ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Eso no lo ve! ¡Eso no lo sabe! Es un toquecito de moja el cerebro ¡Fuerza! ¡Ay! ¡Le habías quitado! ¡Valera! ¡Bien! 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 ¡Presionar! ¡Bolazo! 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 ¡Bien! ¡Bolazo! 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 su regalo de navidad su regalo de navidad yo pensé que le iban a dar la pierna pensé que le iban a dar la pierna pero el uruguayo es fuerte, el uruguayo no se queja le ha dado el uruguayo aguanta porque sabe que se la debe volver se cobra pez no se ha caído bien araujo bien araujo bien araujo ay oreja ya ya el uruguayo afuera 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 bien bien vamos 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 prueba el cales cales no es para eso pepam mira como corren, corre como central corre como central corre como central ay mira lo que hizo San Marano es un capo ya la pierde gato oye pero cobre la pierde en alto oye la pierde en alto oye la pierde en alto hermano oye la pierde en alto hermano como si fuera un bate de dedo bien dado como si fuera un bate de dedo bien dado mira 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 ay que mala suerte ay ay araujo no te caíste no te caíste venga 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 carajo negro de una vez ay no te caíste no te caíste ay pero pase de abran también carajo ya corre corre aunque lento bien grito arco 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 castillo es una cagada para la hueva joder no te caíste yo para nada va no te caíste no te caíste no te caíste sony buscan al gringo buscan al gringo la persona eso no madre Madre ¡Bien, bella! ¿Qué pasó, cocha? Su madre Habían dos se revaló uno ¡Ay! Los dos ¿Quién fue? A ver Ay, pero déjame ¿Quién fue? ¡Flores se cayó! Flores se cayó oh puta vida la leí exacto Orejita Orejita sabía donde iba a quedar esa pelota que siga que siga, estamos de embalado eeeeeeeh la de carajo prueba 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 oye ay bien carajo nadie quiso correr y ahora me va a dar ya Es que se han inspirado en el último minuto. Todo el final de tiempo. ¡Fren! 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 Bueno, Paz, ¿qué tal el primer tiempo? Hemos 0 a 0 a la defensiva, por lo que vemos, pero no se está perdiendo y estamos ahí, ¿no? Me parece que el planteamiento ha sido bueno, porque también en los últimos 5 minutos hemos tenido oportunidad de algo, ¿eh? Defenderlos y esperar los últimos 5 minutos o los 5 primeros minutos. Sí, algo, algo, algo podemos tener todavía. Hay que tener esperanza y perdemos que en el segundo tiempo, que es un golcito, de donde venga, vamos a ganar 1 a 0. ¡Listo! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú, carajo! ¡Pap! ¡Pap! ¡Ya! ¡Lorejita Floric! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Legale, una vez! ¡No! ¡No! ¡No te levantaste, no te levantes, mamá! No, no tenía algo, ¿no? ¿Eras levantando? No tenía algo, lo digo. ¡Oye! ¡Ya! 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 ¡Oye! ¡No sé que era gol! ¿No fue gol? ¡No! 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 ¡No se salió, wey! ¡Era es porque le pego, es porque le pego, es porque le pego, es porque le pego! ¿Ahí? ¿Ahí? ¡No, no digámoslo! Es derecho, es derecho, es derecho, es derecho, es derecho, es derecho. ¡Ay! Es derecho, ¿no? No, no tiene izquierdo, es derecho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Lo reventó! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No pasará! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre Opolito! ¡Era buena, era buena! ¡Buena, buena! ¡Se acudió bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Era bien! ¡Ay, esas peñas que levantan la guerra! ¡Bien peña, wey! ¡Vamos! ¡Miren el pase que se metió peña, wey! ¡Ah! ¡No, se mira nomás! ¡Pum! ¡Aaa! 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 ¡Sone! ¿Sone fue? ¡No! ¡Dale! ¡Aa! ¡Aa! ¡Es un negro! ¡Aa! ¡Aa! ¡Dale a Zambrano! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cayó horrible Zambrano, mamá! ¡Cayó horrible Zambrano! ¡Cayó horrible Zambrano! ¡Cayó horrible Zambrano! ¡Es que no es del entero, wey! ¡Ay, mierda! ¡Cayó malazo Zambrano por el bol! ¡Bum! ¡Bum! ¡Se paró! ¡Jajaja! 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 ¡Qué rico Matilde! ¡Jajaja! ¡Cayó horrible! ¡Jajaja! 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 Los grandeses te aguantan, te aguantan, te aguantan, te aguantan y el suplementario te va a ganar! ¡Marquen, marquenlo, marquenlo, marquenlo! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Se cayó! ¡Bien ganes! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ayy! ¡y! ¡Y! ¡Floritock! ¡Penaaal! 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 ¡Llévalo! ¡Pen bee! ¡Mine c converted! ¡Ten cten de pSuak! ¿Cómo? ¡Levátete! ¡Penaaaal! mos pasivos pasivos pasivos! Ahhhh Un momento, estamos con Piero, Pau. Tiene que desagrobar ese Kip. Mal lo que quiero. Tranquilo, Peña. Bien, cabrán. Balón, balón. No, balón. Ya, ya, güey. Pero, díganme, Chimón. Y aquí está. ¡Eh! ¡Cobra! ¡Levántate, Kip! Va, Kipo, si quieren jugar. Creo que lo pisaron bien, güey. ¡Uy! Fue mala gana, ¿eh? Fue mala leche. ¡Fue mala leche, Dios mío! ¡Pico que nadie muere! ¡Pico que no! ¡Esa pirata milagrosa! ¡Va a ser quien tiene la pelota! ¡Pero bebole! No, 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 no. ¡Qué vas a meter! ¡No, no, no! Abraham, quería un... Pensó que debía... Fiesta arriba todavía. Ay. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ay, no, no. No, no, no. No, no. ¡Pero bebole! ¡Diabalo! ¡Diabalo! ¡Gol! 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 Unas veces no nos andaban porque el avión no tiró en el piso. ¡Bien, el avión no tiró del piso! ¡Bien, carajo! ¡EN DE CURILO y LO GANAMOS! ¡Bien, carajo! Bien cabeceado. Bien, carajo El de ahí, mira, el que está ahí tirado en el piso Si Pero no participa en el peruano Pero es un buen peruano, si no participa en el peruano Ah, bien Yo creo que si participa algo en el peruano Es de Perú, pero si fuese de Uruguay No, al contrario, si es de Perú Si interrumpió al de Perú Al de Uruguay Por el ojo, está mirando un jugador peruano En ese lado Este juego me rompió Vamos a ver Que saben, que saben No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos ¡Macho! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Macho! ¡Stamos, Torres! ¡Damos! ¡No! ¡Tirese! ¡Tirese, Duilo! ¡Tirese! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está tranquilo, Valencia! ¡A dormir un cambio! ahí con la pelota que ese chavo miren ¡Ganar gol! ¡Ganar gol! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Bien compadre! Bueno gente, acabo el partido Perú ha ganado 1 a 0 el local ¿Qué tal papá el partido? Una buena entrega, una buena entrega así deberían jugar siempre con una buena entrega y la táctica también es infavorable, es importante un poco más de físico para la orejita, para que la orejita te dure todos los 90 minutos, porque la orejita sabe leer el partido, sabe ver dónde está el rebote dónde llega, su precisión es importante así que tenemos que darle, reforzar a la orejita más entrenamiento que su problema se le solucione en orejita es un problema legal para que pueda jugar bien en la selección Me gustó Oreja, me gustó Zambrano me gustó Peña, Sone no se sentó en primer tiempo pero ahí creo que se sentó mucho mejor, me gustó Sone y repito, si estos son los que quieren jugar que jueguen antes que a vínculo yo prefiero que juegue Sone por la derecha en vez que a vínculo, a vínculo viene a enfermarse cuando va a vínculo a Argentina se sana, enfermo pone la plancha con la cara acá ya está enfermo, hay una resonancia ya no estoy más conforme con Valer en lo suyo, peleando el gol de Aranjo a loco también jugó bien Abraham lo sorprendió pero bueno es que no ha habido tarjeta María para ninguno, lo contamos en Capilla Abraham jugó bien, yo menciono aparte de que siempre han criticado bastante a Peña Peña viene jugando dos partidazos contra Colombia ahora contra Uruguay, dos partidazos ya creo que Peña asumió el equipo Peña asumió ser el conductor del equipo el capitán del equipo el que pisa la pelota, la pide, la toca, la muestra es el primo de Guerrero está subiendo, pero sí, pero le vamos a un partido de Peña buen partido de Peña bueno gente, nos vamos, también es Perú carajo nos vamos con Brasil, vamos, vamos Perú, vamos!